Señoras y señores, la orden del juez es para Ayrton Lucas, atención, mete tres dedos, veremos Barbosa si estaba adelantado, no, sacando el arquero, allí viene el centro, la quería Fabricio, vuelve Barbosa, la quiere Pedro, allí está Moisés Ramírez, Gisela voy contigo, un diluvio, viene lloviendo hace mucho. Hace por lo menos unos 45 minutos, va y viene. Y por abajo que se cuenta. Bueno, Martín Canceli desde la zona técnica, indicaciones, no se desespera. Pelota de Carabajal, Ramírez, recordemos que le gusta jugar adelantado, va a sacar la pelota Moisés Ramírez. El envío largo de Moisés, poniéndola con el Bertón Ribeiro, buscando la línea, Pedro, segundo palo, atención, ahí está. Pedro que vuela, la pelota la va tomando Moisés Ramírez. Entendió muy bien cuándo salía el impacto de Ribeiro, hasta ahora el mejor jugador de Flamengo. Hay sido, que tiene doble función. Balón, Balón, Balón para Ramírez. Va sacando la pelota Moisés. El final era una juega posterior, pero el Lobsay era evidente, te diría. Y se tiene que resolver inmediatamente. Señoras y señores, en los bancos de suplentes, aquí nosotros compartiendo con ustedes la final de esta convención. Lo que manda su libreto, que es el último hombre, debe ser el que aguante, el que sostenga, el que haga jugar a los colegios. Va tomando la pelota Ramírez. Allí el pelotazo largo a buscar el balón, pero largo demasiado. Lucas, señoras y señores, va al centro, va Moisés. Allí, atrapando Ramírez. Nadie llegó a cortar. Forzado, pero la cabeza de Maya. Y está bien, pero Gabibol, si no te corres. Va sacando la pelota. Moisés Ramírez. Se equivoca Gabibol allí. O el cambio de funcionamiento. Va a sacar la pelota Moisés. Lo espera Pedro. Arriesga la salida. Pedro de cabeza. Ay, arquero. Ay, ay, ay. ¿Se habrá dado cuenta que estaba Chunque ahí el arquero? Ven, mirá, algo le está diciendo. Para él, segundo palo, la baja. Va Pedro, saca el arquero. Y este es Caicedo. Balón para su arquero. Va sacando largo. Moisés Ramírez. Va tomando escaeta. García Baso para atrás. Allí la pelota la va a tomar Moisés Ramírez. Se queda con ese balón. Cuenta minutos, primer tiempo. Allí está Moisés. Va sacando el pelotazo largo. Va Barila, va Barila, Barila. Al arquero, señores y señores. Salva Moisés Ramírez. Un jugador, eh. Desde Ribeiro hasta Varela. Todos hicieron lo que había. Se repite esa mañana cerrada. Atento, Moisés Ramírez. Abricio. Va al centro de Arracaeta. Sale Moisés. Se queda con la pelota. Firme el arquero Moisés Ramírez. Que se cuenta por abajo en este segundo tiempo. Gisela. Reclama una tarjeta. Se levantó la cabeza. Coloca el set. Vino para las manos. De Moisés Ramírez. Juega con esa conciencia. Hay mucho jugador bueno de nombre. Fuera en Flamengo. No, Gisela. Allí cierra Carvajal. Corre Gabigol. Saca la pelota Moisés Ramírez. Vuelve. Por eso. Habilitado. De Arracaeta. Adentro. Y Moisés muy firme. Domina Moisés Ramírez. Este lo conoce. No es fácil jugar con él. Pero él porque es medio vago, ¿no? Señoras y señores. Va a sacar la pelota. En la salida. Lo quiere dejar en offside. Averton Ribeiro. Vidal se fastidia con Gabriel Barbosa. Va a tomar la pelota. De tantos partidos en gremio. Pedro que la mete. Caicedo cierra. Saca Moisés. Cebolina, ¿no? Everton Cebolina. Metiendo un pelotazo largo. Así está Moisés Ramírez. Qué mal ha jugado Flamengo. Arracaeta. El laburo de Caicedo ha sido tremendo. El desgaste. Va al centro. Va. Pasado. Viene Pedro. Sale Moisés. Fierme Moisés Ramírez. Se queda con la pelota. La torre. A lo que salga. Paso. Caicedo busca la falta. Señoras y señores. Va al centro. Va. No le llega. Después de... Caicedo debe estar agotadísimo. Que se ha desgastado verdaderamente mucho. Pero es una jugada de gol. De la nada. De Flamengo. Pelota. Volvía en el centro. Elevado para David Luiz. La baja de cabeza. Y esto es de Moisés Ramírez. Nada. Ni siquiera un impacto limpio. Everton. Centro adentro. Y ya está. De Arracaeta. Gol. De Flamengo. De Arracaeta. Van a pedir Pecherano. La posición de Everton. Allí va saliendo Moisés. Buscando compañía. Mete el zurdo. Pedro que quiere. Sale Moisés. Sacando la pelota al arquero. Cuando veremos si atienden. Señoras y señores. Sacará la pelota Moisés. Así le da Ramírez. Viene Cortés por este lado. Mateo Sinho. Golía Cortés. Mateo González va al centro. El desvío. La pelota. En el arquero. Moisés Ramírez. Lo dejó desairado completamente. Por ahí le podía haber pegado al arco en lugar de pasar. Así boleando la pelota Moisés. Va sacando la pelota. La va dominando Junque. Allí la tiene el arquero Moisés. Sacando Rodríguez. Ramírez. Visual por afuera. Y no va el embudo. Como en gran parte del segundo tiempo. Tirando centros. Sin sorpresa. Estuvo también lesionado. Del partido de ida. Gerson. Ambos recuperados para este duelo. Su jugador. Tensión. El centro que se viene adentro. Bien. Arriba Moisés Ramírez. Se va quedando con la pelota. Para el conjunto ecuatoriano. Está claro Mariano. Que esta norma que se mantiene. Landazuri encima. Gabigol con el buscapié. Atento. Moisés Ramírez. Se queda con la pelota. A los nueve minutos y medio. Aquí llega Mariño. Va al centro. Va David Luiz. Sale Moisés. Falta el ataque igualmente de Fabricio. Diarra Caeta. Centro. Va Moisés. Lo chocó el delantero. Y falta referir. No. Que abre los brazos. Lo chocó el delantero. Tiene razón. Ahí Junque. El árbitro no marcaba nada. La pelota de Moisés Ramírez. Contarle cómo le fue. Atención. Comienza la serie. Diarra Caeta. Atacó el arquero. Se habrá calambrado. No convierte. Ahí va David Luiz. Everton va. Si va el zurdo. Va Gerson. Gol. Gabi Golba. Gol. Landa Zuribá. De Independiente del Valle. Campeón de la Recopa. Señoras y señores. Estoy hablando de los dos partidos. Ramírez. También lo suyo. Señoras y señores. Así lo tenemos a Independiente del Valle.